La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Nuestra nación reaujita, mamá se la vencida. Nuestra nación reaujita, mamá se la vencida. En el día de hoy estamos en marcha porque queremos que se nos reivindiquen todas nuestras problemáticas ante la empresa. Porque la clase trabajadora es la única que salvará al pueblo. Es la única que salvará el proceso revolucionario. No es el capitalismo el que va a salvar esta clase. Es la clase trabajadora en pie de lucha, organizada, la que salvará este proceso. Entonces le hacemos un llamado al presidente Nicolás Maduro. Presidente, llame, convoque a la clase trabajadora, que la clase trabajadora es la que le va a dar a usted ese impulso para sacar a este país adelante. Cuenten con nosotros y siéntense con la clase trabajadora. Este día, marchando por el derecho de los trabajadores, ya que los empresarios se han dignado de arremeter contra todos los trabajadores, la clase obrera. En nuestro caso, soy trabajador de la empresa industria occidente. Esta empresa tiene un paro patronal de hace dos años y no quiere invertir nada. Por eso, nosotros hemos ya dirigido hacia la inspectoría del trabajo y no hay respuestas sobre este ente gubernamental. También nos hemos dirigido hacia la Asamblea Nacional. Hemos entregado las comunicaciones para que se solviera este caso. Entonces, hemos decidido el día de hoy concentrarnos muchas clases de sindicatos, trabajadores, comunes y toda esa clase de organizaciones sindicales el día de hoy. Por los trabajadores, esto es fundamental, que la clase obrera ya salga a la calle. En estos días vino la agresión contra Banagro, contra la empresa Brahma. Todas estas empresas tienen que defenderse y todo el movimiento popular, el movimiento revolucionario, el movimiento campesino, tiene que estar acompañando todas estas luchas obreras. Menos mal, ya poco a poco se va a ir acumulando fuerza para poder romper todo lo que es el arco de la polarización y empezar una lucha que sea realmente clasista, porque es fundamental para este país que la lucha clasista vuelva a la calle. Los que sudan el trabajo y son el sujeto y la sujeta del proceso revolucionario en marcha y son los que tienen que asumir la bandera, la más pura, la más legal y la más digna de nuestros libertadores, de Ezequiel Zamora y su lucha contra la oligarquía, de su lucha por la tierra y también la bandera de los muchos y muchos trabajadores del campo que han caído peleando por la tierra, por la dignidad de esos campesinos y campesinas y por producir alimentos. Estamos luchando unos terrenos por parte del movimiento pobladores allá en el centro de la ciudad contra el latifundio urbano, por la revolución urbana, por el control obrero y la autogestión. Estamos luchando un terreno allá en el centro de la ciudad en donde unos mafiosos capitalistas quieren construir edificaciones para aumentar el capitalismo en el centro y quitarnos el derecho a vivir, al buen vivir en nuestros espacios. Nosotros luchamos por la democratización de la ciudad porque se acaba el latifundio urbano y por la revolución urbana. Muchas gracias. Estamos aquí ahorita por el control obrero defendiendo nuestros derechos como trabajadores organizados, defendiendo también que respeten nuestras condiciones, que nos den condiciones dignas como trabajadores, que estamos exigiendo también que la gobernación, el Estado, defienda, que el Estado responda como clase trabajadora como nos corresponde a nosotros. Eso es lo que estamos haciendo en este espacio, presentándonos como clase trabajadora organizada. Bueno, nosotros estamos proponiendo el tema de la organización a través de los consejos de trabajadores, sindicatos, a través de los delegados de prevención, que los trabajadores asuman con responsabilidad el papel que les corresponde ante todo este proceso revolucionario, levantando, somos los que tenemos el poder y la fuerza para poder impulsar todo lo que estamos haciendo en estos 14 y 15 años de historias que tenemos con el proceso. O sea, es nuestro rol y tenemos que asumirlo. Que sigan en pie de lucha, que la batalla sigue, la lucha sigue, tenemos que seguir en pie de lucha, levantando nuestras voces, levantando, defendiéndonos como trabajadores. No estamos solos, tenemos que organizarnos porque eso es lo que nos va a dar la oportunidad de seguir adelante y poder luchar. Al presidente Nicolás, nosotros somos hijos de la revolución, estamos en ellos, ¿verdad? Es de que nos escuchen. De verdad, tenemos muchos compañeros aquí que somos del proceso y es injusto para mí, es injusto que nosotros estemos casi 10 años trabajando sin verse la remuneración, ¿verdad? Bueno, un llamado al gobierno, a Nicolás como obrero, también trabajador, que fue, que lo es, lo sigue siendo, ¿verdad? Entonces, para que nos solvente aquí en el Estado Lara esta problemática en cuanto a nosotros, los obreros, de la zona educativa. Luchar por la clase obrera, siempre estamos en pie de lucha porque queremos que nosotros los obreros tomemos el control de las empresas, aunque se nos ha hecho difícil, pero aquí estamos, en pie de lucha, compañeros. No desmayaremos hasta lograr el objetivo. Bueno, la propuesta que hacemos es que nosotros los trabajadores nos den la oportunidad de realmente tomar las riendas de las empresas. Bueno, trabajadores, unidos jamás seremos vencidos. Nosotros decimos abiertamente que la crisis la paguen los capitalistas y que el gobierno sea el de los trabajadores. Nosotros, los trabajadores, tenemos que asumir lo que tenemos que asumir y eso no es otra cosa que el gobierno de los trabajadores. Es la única forma, si queremos hablar acerca de un paso hacia el socialismo, porque son los trabajadores en su gobierno los que pueden hacer ese paso al socialismo. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.